Bueno, estamos aquí en la parte final de la mina, en la cual obviamente hemos observado muchas cosas aquí, en este pueblo que alguna vez existió, ¿no? Y ha sido una aventura muy, muy constructiva, me ha hecho recordar muchas cosas que mi abuelito tenía. Obviamente queda corto, corto el tiempo para ir a detalle conociendo, ¿no? Ya listo, vámonos, estamos de regreso.